En Amaclán, un patio descuida la ropa del sol y la montaña protege mi sombra del abismo. La soga enarbola manteles, los borda de pájaros y frutas y el cielo va secando despacio este desorden de colores que flota entre los árboles. El Tormento de Cuauhtémoc, mural de David Siqueiros. Cuauhtémoc tiene los pies de incendio y la boca muerta. No confunde espejos negros con regresos de deidades. Su dolor es mudo, reconoce al saqueador y calla. La malincha interpreta y se rasgaría la lengua con espinas de magueros. Mirada Lloré los murales, Diego Rivera y Siqueiros, colores enfurecidos narrando el tormento de México. Una ciudad hundida encuentra quietas por donde emerger. En la noche, agujas se desprenden de mis ojos y ya no puedo ver.